Muy buena gente, hoy les traigo un novio para el canal, esta vez es la guía de la zona de roble Que tanto me han insistido, me han dicho, debe ser la guía que más han pedido en todo el canal desde que empecé a hacer videos Porque antes me pedían la granja, la granja, la granja Hice el video de la granja y solo pedían el de roble Roble, 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 roble Me tardé un poco porque bueno, es complicada, tuve que revisar algunas guías, tuve que reformar algunos excels Para que sean más adecuados Así que bueno, como siempre, en la descripción está todo Así que bueno, vamos con el video Bueno gente, aquí estamos Hay muchas cosas que decir Primero, que tenemos que llevar Empecemos por lo básico Por la ropa, necesitamos ropa de trabajo mínimo Con la otra ropa, la anterior, la básica, les da frío Así que no lleven ropa básica Después, vamos a farmear roble Piensen en esto, lo siguiente Si ustedes ya tienen la moto Ya hicieron la granja, ya hicieron el búnker Pero les va a costar Palanqueta, bate, los palos de hockey Palos de golf, una lanza básica No lo recomiendo ya eso En estas zonas ya diría que sí o sí Busquen algo más potente Diría que lo mínimo para ir a una zona de roble es una pala Podrían intercalar entre pala y palanqueta Para ir variando O pala y lanza para dar tres golpes con la pala Y un golpe de la lanza Ustedes deciden Eso ya es más técnica personal Técnicas generales Serían tips generales del juego Pero más para específicamente la zona de roble Que es más difícil que las zonas de pino y de piedra Tienen que saber eso No es como la zona de nieve Que hay enemigos que hay que ignorar Pero en esta Te pueden aparecer dos abominaciones juntas Como tenés que hacer Salgo de la zona Y vuelvo a entrar O las mato juntas No sé qué Y Es todo un tema ese la verdad Es todo un tema ya que Si van con palas Y tienen que pelear contra dos abominaciones a la vez Van a gastar mucha curación Mucha ropa Y Bueno Yo lo que hago Mi forma de hacerlo Que después lo veremos en la práctica Es salir de la zona Porque si estoy con una pala No me voy a poner a matar Dos abominaciones juntas Tres Así que tengan cuidado Porque escopieros tréxicos Les van a venir muchos Estas son las escalas de armas Que yo recomiendo Pala Como lo más básico Lo más simple Que son accesibles La tubería de metal Ya es otra cosa Ya aumenta mucho la facilidad Aumenta mucho El machete Es la aposta Porque Pero gasta muchísimo Gasta muchísimo hierro Así que no recomiendo tanto el machete Lo que si recomiendo Es que Si ustedes tienen al menos Una moda azul Del cuchillo de carnicero El cuchillo de carnicero táctico O el mango de cazador Una de esas dos Les recomiendo Que vayan con cuchillo de carnicero ¿Por qué? Porque aumenta muchísimo la velocidad Y va a subir a 20 el daño Así que Les va a ir Muy Bien Con las dos mods Ya la tienen hecha Ya tienen la hecha La zona La mejor arma En eficiencia El cuchillo de carnicero Con las dos mods azules Lo que vamos a hacer Va a ser llevar Una pala Y el cuchillo La tubería Y el machete No los voy a llevar Porque no No vale la pena Gastar tanto allá Especialmente el machete La tubería puede llegar a ser Pero el tema es que pide tornillos La tubería Y es un tema ese De los tornillos Si ustedes están iniciando Y no tienen tornillos No los malgasten tanto Vayan viendo Muy bien ¿Por qué tenemos clavos Pegamento Cuero Y placas de hierro? Porque vamos a llevarlos Para reforzar el traje Cuando se nos rompa ¿Y dónde los vamos a poner? No los vamos a llevar Todo el tiempo con nosotros Ni tampoco los vamos a poner En la moto Vamos a dejar un cadáver En la atalaya Muy importante Ahora les voy a explicar Todo cuando vayamos para allá Otra cosa Arma de fuego Si o si Lleven un arma de fuego ¿Por qué? Porque puede aparecer De la pintores Y le chupan Voy a ir a farmear Y va contra ustedes Ustedes salen de la zona Vuelven a entrar Y sigue estando ahí Es un peligro Es raro que pase Pero puede pasar Y si les pasa Imagínense que les aparece A mitad O al principio La zona de role roja Y no tienen arma de fuego Y no tienen suficiente curación Y O los mata O lo matan a él O dejan la zona Por eso Si o si Al menos una Glock O una M16 Mínimo Y si tienen modificaciones Mejor Curación ¿Por qué llevo tan poca curación? Porque en los cofres Hay curación Porque los zombies No van a dejar telas Para hacer vendas Así que no necesitan Tanta curación No es necesario Lo que sí Es lleven agua Y lleven comida Siempre no lleven Solo vendas O botiquines Porque estar farmeando Les va a tomar tiempo Les va a tomar tiempo Y van a perder tiempo De farmear Y después le van a dar Reset Y tienen que tener en cuenta eso Y ahora la pregunta es ¿Cuánta madera Hierro Clavos Necesitamos? Y cinta No agarré la cinta Vamos a agarrar la cinta Porque siempre es la misma cantidad De hierro Y de cinta ¿Cuánta necesitamos? ¿Para cuántas zonas? ¿Cuántas zonas vamos a hacer Cada viaje? Eso va a depender de ustedes Yo les voy a dejar Unas cuantas guías Para que quieran revisar Ahora mientras estamos yendo Se las voy a ir explicando Así que Bueno Ya estamos listos Lo mejor es llevar Los materiales así Sin crear las hachas de una Así que tenganlo en cuenta Depende cuántas zonas Quieren hacer Si quieren hacer una zona Llévense un hacha De tres Tres hachas Coma cuatro Coma dos Así era Bueno Voy a comer algo Y tomar agua Siempre bañense Antes de ir O déjense morir En su casa A ver Vamos a usar Estas dos aguas Bañense Es muy muy importante Ir bañados Ya que En este tiempo Que perdí Explicando esto Pasó tiempo Y el personaje Se empezó a ensuciar ¿Y qué es lo peor? Que el personaje Se ensucie Y nos den rápido Los escupidores tóxicos Es lo peor Porque si nos dan Muchos escupidores Creo que con Cinco o seis Si tienen la habilidad Esta Si ustedes tienen Esta habilidad El loco de la limpieza Creo que con Cinco o seis Ya lo dejaron En su ciudad roja Si no Debe ser con cuatro Asumo Con cuatro o cinco La verdad No hice una guía de eso Es una buena idea Para tener pendiente Serviría mucho En zonas de roble Creo que zona de roble Y zona de nieve Es donde más serviría Y pantano también Así que bueno Vamos A la zona de roble Muy bien Antes de ir Un tip más Si ustedes tienen La comida especial De que le hace Consumir menos energía Para ir a farmear Que requiere el maíz Se la recomiendo mucho Ya que las primeras zonas Van a usarla Y les va a servir Un montón Especialmente para este viaje Si no lo dejan caminando Van a gastar Veinticuatro de energía O acá Van a gastar La mitad Serían unos veintiocho O veintinueve de energía Así que se las recomiendo mucho Al menos para los primeros viajes Les va a servir mucho Ahora mismo Si la tendría Estaría muy bueno Pero dejé la comida lista Para los saqueos Porque tengo tiempo Para que me saquen todavía Creo Si no se fue Así que bueno Primero vamos a la talage Ahora voy a explicarles todo Lo de las hachas Y la zona de farmeo Así que no se preocupen Primero que voy a empezar Por el inicio Cuando uno desbloquea La zona esta Con la talage Y el generador eléctrico ¿Qué es lo primero que pasa? Va a haber una horda Ustedes tienen que matar Esa horda Con un arma de fuego Porque si no Los va a matar a ustedes Si salen de la zona La horda queda ahí Así que tengan cuidado Maten la horda Y después de matar la horda Llevarse las cosas a la casa Ver que ya tenemos zona de roble Vayan a la talage Muéranse de hambre o sed Con elementario Lleno 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 Y después hagan esto Dejen un cadáver Con hierro Madera Cinta Vendas Ropa Armas Etcétera Esto Wow Últimamente me dieron ganas De farmar como achete Parece Porque yo ni me acordaba Les recomendaría también Llevar una sierra Si quieren Si van a tener la paciencia De ir agachados Y darle golpe triple A los gordos Pero no sé Mucha gente no creo Que tenga la paciencia Pero si la tienen Hagan así Y lleven así Dos armas cuerpo a cuerpo Y una sierra Para la zona roja Pero por ahora Hoy no lo vamos a hacer Lo primero Es dejar el cuero Los clavos El pegamento Y las placas Porque no los necesitamos Encima No nos sirve Y lo segundo es Bueno voy a zona roja ¿Cuántas hachas necesito Para la zona roja? Muy bien Salgo del mapa Porque me voy a morir de hambre Explicándoles esto Con lo largo que es Así que bueno Vamos con la explicación De los Excel Bueno muy bien Acá pueden ver en pantalla Las dos zonas de robo ¿Qué tenemos aquí? Árbol de pino Mina de piedra Planta de fibra Arbusto de valla Mina de hierro Árbol de roble Hongos Piedra en el suelo Y leño en el suelo Miren la cantidad de cosas Que tiene esta zona Es la zona más larga En cantidad de cosas Que pueden obtener Como están viendo Muy bien ¿A qué van a venir acá? Ustedes no van a venir A farmear pino acá Yo sí Pero ustedes no Estoy pobre de pino Así que yo sí Voy a farmear pino Pero no es lo recomendable Lo recomendable Es venir por roble Pueden también hacer eso Hacer dos zonas de roble roja Y conseguir lo necesario Y se van a su casa Depende Como quieran ustedes Hay muchas formas De farmear estas zonas Muchas formas Son muy rentables En todos los sentidos Porque te dan roble Te dan hierro Te dan pino Bueno piedra no Piedra no es rentable Para piedra Vayan a zonas de piedra Es la única cosa Que acá no pueden conseguir En sí ¿Para qué sirven Los hongos comestibles? Para hacer comidas especiales En el hornillo Por lo que ven Tiene el mismo porcentaje Bowsita que en la zona De nieve Así que Atentos Que pueden conseguir Entre Cinco En la zona amarilla Alrededor Y en la zona roja Alrededor de diez Así que está bueno eso Para los que están Haciendo el puerto Para los que quieren Hacer el faro Tengan en cuenta Ese detalle Ahora vamos a Lo importante Roble ¿Cuánto roble Conseguimos? ¿Cuánto? Ahí dice Hay quince árboles En la zona amarilla Y treinta En la zona roja Serían unos Treinta leños Que serían unos Diez tablones Y unos sesenta leños Que serían unos Veinte tablones También les dejo la experiencia De la zona Pero eso no es importante Porque van a ganar Más experiencia Matando a los zombies Seguramente Pero no está de más No está de más Si tienen la habilidad De roble Obviamente van a conseguir Más roble Y si están en una temporada Que den más roble También van a conseguir más roble Así que atentos con eso Que está bueno Tips La zona amarilla Es buena para iniciados Acá dice Zona segura Para conseguir roble Sin problemas ¿Por qué? Porque yo empecé A hacer una guía De cantidad de enemigos Y se nota Que son menos Se nota Se nota Que son menos enemigos En la zona amarilla Que también es menos El roble Y bueno Menos roble Pero menos enemigos Si ustedes no tienen armas Y quieren farmear roble Pueden ir a la zona amarilla En poca gente va a la zona amarilla Pero yo a los nuevos Les recomiendo Que vayan a la amarilla Si no están listos Para la roja Porque realmente La roja Puede ser un peligro Es la que voy a hacer Ahora en video Muy bien Pocas enemigos En comparación de la roja Util y siendo novato Aparecen bots Con armas de fuego potentes Pueden aparecer Con Glock Con MI6 Con Vintores Así que atentos a eso Creo que de K47 También No estoy seguro Si alguien vio un bot De K47 Déjenme en los comentarios No es como en las zonas amarillas De bosque Y de piedra En estas zonas Es mucho menos probable Que aparezca un bot Con armas de fuego Pero en la de roble Ya le chupa un huevo Ahí ya vienen Con armas de fuego Así se les canta Ir con un arma de 20 O más de daño Como ya les estaba diciendo De pala en adelante Les recomiendo yo 20 o más Porque en algún momento Consideré que el bate Puede ser Y bueno Si quieren llevar el bate Llenen el bate Ropa de frío Por el frío Ropa de trabajo mínimo Y un arma de fuego Para matar a los bots Como ya les dije Zona roja Donde mayor roble hay Hay más enemigos Que en las demás zonas rojas Útil para experimentados Y farmear entre atalaya Y zona roja Para hacer viaje De atalaya a zona roja Está más cerca Que de amarilla A patalaya Además no tiene mucho sentido Si van a amarilla Y atalaya Bueno si Si están empezando También lo pueden hacer Ir con dos armas Dos Porque como en las zonas rojas Estas Gastaban dos Dos palas Generalmente Si no los mata un bot Los zombies Acá imagínense que gastan más Mucho más Mucho más Por el frío Ropa de trabajo mínimo Y un arma de fuego para los bots Es casi lo mismo La única diferencia Es la cantidad de roble Y la cantidad de los enemigos Así que bueno Ahí tienen 1,6 hachas de hierro Para la zona amarilla Y 3,2 Para las zonas rojas Así que Atentos Ahora Después de farmar La zona roja Les voy a dar la guía final De cómo farmar zonas de roble En un sentido teórico Ahora lo que vamos a hacer es Como sabemos que es 3,2 Hacemos 4 hachitas Dame mis hachitas Vamos a crear 4 hachitas 1,2,3,4 Listo Serían 20 de hierro Está perfecto Tenemos las 4 hachitas Vamos a la atalaya Que ya estamos ahí Y dejamos los demás materiales Para poder agarrar cosas de los cofres Si nos llevamos todos los tablones Todos los lingotes y demás Con nosotros No vamos a poder revisar los cofres Y el material de los cofres Lo podemos llevar a la atalaya Y así Una y otra vez Dejamos la cinta Bla 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 Y de arma de fuego Me voy a llevar la Glock Que es lo más básico Con estas dos armas Debería alcanzar Vamos a ponernos así Así Y así Bien Si viene el de la pintores Debería alcanzar Por las dudas Me voy a poner Por las dudas Es peligroso Así que vamos a la zona roja Muy bien 6 minutos 30 segundos Ustedes no lo están viendo Pero dice eso Ahí 6 minutos 30 segundos Para caminar Y 10 de energía Para ir con energía Son 6 minutos Si ustedes no pueden esperar 6 minutos Gasten energía Si no Usen combustible Si tienen combustible También lo pueden usar Ahora por motivos de video Obviamente Voy a usar energía Pero lo recomendable son Bánquense en 6 minutos Es muy rentable Muy rentable Bueno ¿Cómo empezamos acá? Primero 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 Vamos a empezar Farmeando Un árbol de roble Primero Farmeamos un árbol de roble Vamos Vamos Son 8 golpes 8 golpes El árbol de roble En este caso Vamos a No Vamos a farmear Solo roble Al principio Al menos Bueno Ya agarro un leño De pino Ese leño De pino No puede quedarse Se va a tener que ir Voy a ir a un cofre Espero que no me aparezca el grande Porque si estás grabando Y te aparece el grande Te jode el video Bueno Les iba a decir Lo primero es Lo recomendable es Correr alrededor de la zona Y farmear todo Justo en el borde Todo en el borde Si ustedes ya están experimentados Dicen Bueno me meto Porque me da igual Bien Ahí empezó un escupidor Empezamos con el escupidor Miren la diferencia Entre el cuchillo este Lo mata Prácticamente Súper rápido Y ahora lo ponemos Con la pala Ese acaba de spawnear Ese acaba de spawnear LOL Me voy a ponerlo Automático Que es lo más normal Acaba de spawnear Este escupidor LOL Que loco ¿No? Pueden ir agachados El método seguro Es ir agachado Así Esa es una abominación Tóxica Hay uno solo Aplastador generalmente Así que la mayoría De los gordos Que ven sean Van a ser La única El único aplastador Me lo encuentro yo LOL Bueno Vamos a darle con la pala Venga Venga por acá Me lo traigo más por acá Para que si viene algo Lo aleje Y así Corremos Uh Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acaban de Destripar A un bot A un bot De la zona Son muchos zombies Nunca vi tantos Miren que he visto Muchos zombies Tres Cuatro Pero eran como seis Como seis Ahí sí Salgan Salgan No más Salgan Si les vienen así Dos Tres Cuatro Seis zombies Se van Salen y vuelven a entrar A eso porque un bot Vino a la zona Atrajo a los zombies Los zombies lo mataron Y cuando lo mataron Ya saben dónde están ustedes No sé cómo Pero lo saben Ah ese es un escupidor ¿Ven? Son dos escupidores Ese le falta vida Ahí La idea es hacer esta ¿Ven? Le pegan Corren Le pegan Corren Con la pala Se hace así Para que sea más tranqui Vamos a hacer algo Que no se recomienda Lo recomendable Farmea primero El roble Después Se farmea la zona Se matan los zombies Pero vamos a matar Los zombies primero Solamente para que les muestre Cómo es la cosa Mira le pegan Corro Le pego Corro Le pego Para que si escupe Lo pueda esquipar Les voy a decir una cosa El ojo Tiene que estar Ahí ¿Dónde es acá? En el minimapa ¿Ven ese Ese bordecito rojo Que estoy viendo? Es porque sé que hay un gordo Ahí Y seguro es una abominación ¿Ven? Le falta vida encima Y si yo no me lo veía No lo iba Iba a acercarme Y me iba Me iba a ver Y no le pude dar golpe triple Pero en este caso sí Uh, viene otro Acá lo que hacemos Es correr lejos Para alejarnos De la abominación Y después le damos A la abominación Son tips generales Porque nada Farmear Es fácil No escupas No escupas No escupas No escupas Necesitamos correr un poco más Por cierto esta zona Ya la conozco Siempre vayan por terreno conocido No Bueno Mátalos Se salió volando Se salió volando El tema es que si Los mata otro zombie No van a ganar experiencia Así que intenten matarlo Ustedes a los zombies Para ganar experiencia Y subir de nivel Así consiguen El bollillo extra Y todo eso Que acá Es lo ideal Porque si no Tienen que ir así Y se cambian de arma Cuando Si viene el de Vintor Les hacen así Le dan Así que vayamos así Y nos curamos Siempre curados Si no Si quieren gastar la comida Gasten las vallas Y los hongos No No hace falta que gasten Su propia comida Hay un montón de vallas Un montón de hongos Muy atentos al minimapa Está lleno de abominaciones Acá Así que Van a ver abominaciones A cada rato A cada rato van a ver Ahí Ese no es Y ese Ese creo que si es Esa es una abominación Que está allá Seguramente Ahí viene un escupidor No sé como me vio ¿Me quiere escupir? No Le pego Corro Le pego Corro Le pego Le pego Bien Ese es el método Para que los escupidores Puedan esquivar los ataques Con práctica Pueden hacerlo aún mejor Pero voy a mostrar El método básico Ah, no es una abominación Nice Venga para acá Intento darle un golpe Bien rápido Pero nada No siempre se puede Venga, venga, venga Y adiós Acá podría sacarme la pala Y meter una piña Así que no Rar arma Hasta lo enfermizo Uy, otra vez Uy, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? A ver ¿Me quiere escupir? No, no me quiere escupir No Como Son dos gordos Tres gordos Uy Esto sí que es una pequeña gorda Es como los saqueos Que debieron tres abominaciones Y el grande Faltaba el grande nomás Está lleno de bots Y no solo está lleno de bots Sino que los están matando Los zombies a los bots Porque no siempre pasa eso A veces vienen a buscarte a vos O se quedan frenados En un árbol de roble Qué interesante al final del video La parte práctica Está siendo interesante Porque están viendo Cosas raras Que pasan Antes no pasaba esto Hace dos años Los bots no tenían Esta inteligencia artificial No se peleaban con los zombies Bueno, ven lo que hice Ven lo que hice Y acá, cuidado Pegamos Corremos Pegamos Corremos Pegamos Si usan palas Tienen que hacer eso Si usan cuchillo y carnicero Ya es más fácil A ver, a ver, a ver Abominación Abominación Otro grondo Yo tenía entendido Que había dos Máximo Así que tres es el máximo O se podrán tener más de tres Interesante Por eso la guía de enemigos por zona No está terminada Algún día la terminaré Cuando no me dé paja Muy bien Quiero que vean Los enemigos que hay en la zona Más que nada Porque famia roble Es fácil Van por el borde Y después se meten dentro de la zona Siempre atentos al minimapa Siempre atentos Esa es una abominación Seguramente Lo más probable Así que intentamos matar a este Por fuera del círculo grande ¿Ven? Ahí está Y esa seguro también es una abominación Uy, está al lado de otro flaco Así que siempre vamos Al camino más Más fácil ¿Otro aplastador? Wow Ok ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Si el juego quiere decir Te vas a equivocar En tus predicciones Está bien Ya perdí mis puntos de canal Sí, porque hago stream Y en las predicciones También puedo perder Bueno, a ver ¿Qué hacemos? ¿Le pegamos a la abominación? ¿O le pegamos al tóxico? Y en esta posición Sí o sí A la abominación Y corremos Ay, no Ay, qué paja ¿Ven por qué les digo Que tiene que ir por terreno conocido? Pero esta zona No la había revisado todavía Acá es una paja Le vamos a meter un golpe Y corremos A ver si quiere escupir No, no quiere escupir Le pegamos Y corremos Si quiere escupir Ustedes van a ver Que les va a intentar pegar Desde lejos Ese creo que era un bot ¿O no? A ver, no me quiere escupir No Y... Si ustedes frenan Uh, otro Un lobo Eso no me gusta Puto lobo Uh, no quiere escupir No quiere escupir ¿Cuánta vida le queda a ese? Podría matar a ese Y salir al mapa Bueno Sáquense bien Entre ustedes El famoso zombie run Se hacía así Haciendo que se peguen Entre ellos Pero Renerfearon el zombie run Así que ahora Se sacan la mitad Esto es El eterno struggle Struggle Porque había Querido pegarle uno Y el otro se da vuelta Y no sé qué Y ahora se abre el mapa Vuelve a entrar Si tiene un celular Que es medio chatito Puede ser que tarde mucho Si quiere matar todo Sin salir del mapa Y Tendría que llevar más armas Tal vez Con dos armas enteras Debería alcanzarles Igualmente Pero Vamos por el camino Fácil Está bien Si bien PC o celular Chato puede tardar mucho Pero bueno Es lo que hay Nos curamos Siempre tengo las ventas Para tener cuidado Si aparecen la aventura De hecho Todavía no vimos los cadáveres En los bots No he visto los cadáveres Todavía Y no sé dónde pueden estar Ah ¿Será eso un cadáver? ¿Será eso un cadáver? Sí Primer cadáver Y acá tenemos otro mordedor Y es un mordedor Bien Adiós Y me da Achitas Bien Bien Consejo Otro consejo Pongan un hacha De estas Acá Adelante Las hachas estas Pónganlas abajo Y las de piedra Las ponen primero Por si lo dejan en automático No les farme Con esta hacha El roble Porque si esta está primero Farmea con esta El pino Así que Tengan mucho cuidado Con eso Porque le van a gastar Hacha de hierro Sin darse cuenta Bueno a ver Había una abominación Por acá Vamos a buscarla Como es una abominación Significa que tiene Mucha vista Así que hay que tener cuidado Ese será el otro bot Y tiene ropa Tiene ropita A ver Venga por acá Una pistola Ay no wey Que asco Ahí está Ahí está la abominación Ven Vayan despacio por el mapa Si van muy rápido Las abominaciones No van a llegar a frenar Antes de que las vean Uh Está fea la cosa Esta que es Uh A ver Acá tenemos dos opciones O le pegamos a esta triple Y salimos del mapa Y o Tenemos varias opciones Pero pegamos triple Y salimos del mapa Le pegamos Y lo matamos Junto con el otro Lo atraemos Desde distancia Para matarlo solo a él Y después de la triple a otro Esa es la que voy a hacer yo Venga para acá Venga para acá señor Ahora van a ver la diferencia Con el cuchillo y carnicero Miren la diferencia Es hermosa la hueá No Uff Casi La curación que tenemos encima Se supone que es solamente para Para el principio Después tienen que agarrar De los cofres La curación Así que atentos con eso Venga para acá Bien Miren como lo baja Miren como lo baja Miren como lo baja Lo hace ver Ahí está Muy bien Ya casi no deben quedar zombies Ustedes vayan recibiendo Esta imagen mental Del mapa Es un cuadrado Más bien un rombo Y tienen que ir revisando El mapa Vamos a terminar Por suerte no sale el grande Ya veo que sale el grande Ahora y me jode la guía Puede pasar Puede pasar Amigos ya vieron casi todo Uh vamos vamos ¿Qué es esto? Gusto en el borde del mapa ¿Eh? Este spawneó Porque no suele haber zombies acá Suelen spawnear en el borde Pero no aparecer En el mapa Originalmente Miren la diferencia Espectacular Espectacular El cuchillo carnicero Con modificaciones Es la mejor arma Para mi En eficiencia Es espectacular Bueno Entre el spawne Los bots Y todo Parece que Terminamos Tal vez Puede aparecer luego Más sano Así que cuidado Vamos a agarrar todo Y después lo guardamos En un cofre Eso es lo que hago yo Así tengo todas las cosas De cofres En un cofre Y no tengo que Perder nada Y Uh una señal de tránsito Bueno las cuerdas No las quiero Y las latas vacías tampoco Así que vamos a agarrar Todo esto Lo que vamos a dejar La tarjeta Del bunker alfa Después veré Qué más Qué quiero y no quiero Da igual Porque Después lo voy a ver Depende cuántas zonas hagan Al final no van a poder Agarrar casi nada De los cofres Ahora les voy a explicar Qué es lo más importante Que deberían agarrar De un cofre Uh la tela La tela siempre agárrenla Porque Es escasa Es casa Uh voy a llegar picos Eran dos picos No creo que tengo entendido Cable no quiero Dos picos Para la zona esta Si no se lo farmé un bot El hierro Debería haber Para dos picos El tema es ese Uh Uy ¿De qué estamos hablando? A ver Oro no quiero Así que Escopeta Hermoso Una vez me salieron Dos escopetas En una zona roja Si tienen los perros De infrecuente Tienen más probabilidades De conseguir escopeta Así que Hermoso Bueno Vamos a dejar Todas las cosas De hecho más rápido Hacer así Y voy a sacar Lo que necesite Por si aparece el grande Voy a llevar la escopeta encima Lo más Lo más necesario Y la cinta También El roble Y el pino Che no conseguimos comida Bueno Tengo para una venda Uh ¿Ven por qué les digo Que traigan comida y agua? Porque no conseguimos esta vez Ah La moto La forma rápida Para ir a la moto Bueno No se olviden de matar Los ciervos y los zorros Para conseguir la carne Las pieles Y demás Muy atentos con eso Lo veré al final seguramente Para encontrar la moto rápido Salimos de la zona Y volvemos a entrar Porque ni me acuerdo Donde está mi moto Bueno Voy a poner la escopeta ahí Voy a poner la cinta ahí Todo lo que realmente Me voy a llevar Lo voy a dejar ahí Y a medida que vaya Consiguiendo roble Lo voy dejando en la moto Muy bien Dejamos Escopeta Señal de tránsito Cinta Ehm Pegamento ¿Por qué no? Telas Si Yo que sé Después las voy a reemplazar Después las voy a reemplazar Después que nada Para tener espacio encima Además que nada Para tener espacio Bien Y así Vamos en automático Pero antes voy a agarrar El otro pico Antes voy a agarrar El otro pico Que había un bot por acá Con tres picos El bot te regala Hachas y picos Hermoso Y los de zona de Fresno Te regalan hachas de hierro Uff Son la aposta Bien Listo Lo dejo farmeando en automático Y nada Como ya les dije Vayan por el borde El borde de la zona Atentos con eso No hagan esto a la primera Esto es cuando ya tienen experiencia Métanse Y maten zombies De hecho ni siquiera Porque aunque tengan experiencia Lo ideal es farmear roble primero Y ni siquiera dejarlo en automático Es más que nada Para conseguir pino Y piedra Y hierro Que necesito yo Porque estoy sin hierro Estoy sin hierro Estoy sin piedra Y estoy sin pino Y sin roble Así que nada De casualidad De casualidad no salió grande Pero atentos Porque puede salir todavía No sé cuánto falta Para que deje de salir Atentos Así que bueno Volvemos en un momento Que agradable es ver No hay recursos que obtener Estuve haciendo un montón de cosas Pasó como media hora ya Dios mío Mil años para farmear esta zona Algo que no les dije Es que Tienen que hacer Dejar los espacios Me olvidé decirles Que para farmear zona de roble Dejen así Cuatro espacios Y tienen al menos Un punto en la habilidad De aumentar el roble De hecho tuve mucha suerte Once roble extra Es un montón Suelo conseguir Cinco, seis, siete Y si quieren farmear otra cosa También Dejen espacios Dividan así Ven Siete y catorce Dividan Si quieren mucha piedra Lo dividen así Para que consiga específicamente piedra Y si vienen a la zona Y quieren farmear roble Al principio Ahogarán todo su inventario Sin madera Sin madera Sin pino Y lo ponen en modo automático Y va ahí directo Por el árbol de roble Porque tienen solo Materiales que se puedan farmear Roble Y no sé Hierro Pero no tienen picos encima ¿Se entiende? Conseguí veinticinco hongos Como treinta vallas O sea Todo lo de siempre Lo borré Porque no tenía espacio Para lo demás Vamos a matar a los zorros Y los ciervos Vengan para acá Venga zorrito Hora de su Ha llegado su hora señor Venga ciervito Bueno Mata a todos Y seguimos Bueno Listo Como les dije Iban a conseguir Alrededor de diez Bauxita Conseguimos ocho A veces puede ser más Con cincuenta por ciento Este hierro No lo quiero Por uno No voy a gastar espacio Este farme Me hace dudar De mi guía Que dice que hay Ciento cinco De pino Pero Puede ser que haya tenido Mucha suerte Y conseguir mucho pino extra Es posible Porque vieron Que suma más uno Cuando tienen la bonificación Puede ser Así que puede ser Si alguien quiere revisar La cantidad de árboles De pino Es bienvenido Y esta es la cantidad De zorros Ciervos Y lobos Que hemos matado Para conseguir cuero Y carne Vamos a dejar El roble aquí Venga roble Todo el roblecito Y veinte de pino ¿Por qué no? Ah Eso Todo lo que no No se puede acumular Así lo dejamos acá Perfecto Y vamos a revisar El cofre que teníamos Bueno Este es el cofre Acá tenemos Ocho de agua El resorte Los tornillos Sierra Chatarra No había mucho La verdad No fue muy bueno En ese sentido Pero conseguimos Una señal de tránsito Y una escopeta Así que Vale la pena Revisen siempre los cofres Agarren las cosas Que sean necesarias Y ahora les voy a explicar Cómo pueden hacer Para darle La mayor eficiencia posible Al farmeo Muy bien Hay dos formas básicas Para farmear roble Y una tercera Que es una mezcla Entre las dos Número uno Farmear directamente De zona roja A atalaya Y de atalaya A zona roja Número dos De zona roja A zona amarilla Donde tardan más Tardan 10 minutos No tardan 6 Así que Es diferente Es diferente Pero Es más rápido Entre comillas Porque solo van Pon roble Y si quieren 90 de roble Van a una zona roja Y una amarilla Y ya está Pero es diferente Es diferente Y una tercera Que es zona roja Zona amarilla Zona roja Zona amarilla Y atalaya Es una variante De la forma A ver ¿Cuál les recomiendo A ustedes? Y Les dejo en pantalla Primero Los análisis De cuánto Gastan En relación En gastos de energía Si van a ser pocas zonas Siempre es recomendable Roja y amarilla En gastos de energía Si tienen poca energía Que gastar Y no tienen paciencia Si tienen paciencia O tienen mucha energía Pueden hacer Roja atalaya Roja atalaya Roja atalaya De paso Dejan las cosas De los cofres Ese es el plus Que no lo tiene Roja amarilla En roja amarilla Si hacen roja amarilla Roja amarilla Roja amarilla No pueden dejar Las cosas De los cofres En la atalaya Así que van a poder Agarrar menos cosas Y en las rojas Son más peligrosas Las zonas Tienen más roble Es como una balanza ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren solo roble O quieren cosas De las cajas también? ¿O quieren solo roble? Es como Uh Tienen que decidir Bueno En pantalla Ven cuánto gastan Para cada una De las zonas En el método Número 1 Gastan 3,2 Por cada zona Y van dejando En la atalaya Sería 6,4 ¿No? Con 6 Mientras más zonas rojas Acumulativas Y en 15 zonas rojas Gastan 48 Hachuelas de hierro Y en la otra En el número 2 En 20 zonas de roble Entre roja y amarilla Intercalando Gastan 48 Hachuelas de hierro O sea En 20 zonas de roble O 15 rojas Y son 10 rojas Y 10 amarillas O 15 rojas Nomás Y A la larga Pesa mucho más La zona roja La zona roja Tiende a tener Mucho más peso En ese sentido Porque consiguen Más en menos tiempo Porque son menos farmeos Imaginen que Farmeas zona amarilla Pierden tiempo En el viaje Y demás Y tienen menos roble Y en el otro Bueno La atalaya Si Pero dejan cosas En la atalaya Para poder agarrar Esta escopeta Que obtuve La voy a dejar En la atalaya Si voy a volver A farmear Para poder dejar Más cosas en la moto Y si vuelven A salir armas de fuego O armas de cuerpo a cuerpo Las vuelvo a dejar En la atalaya Y así Varias veces Hasta que me se me llena El cuerpo Y voy a mi casa O tenga mal olor Tengo la idea Que el mal olor Es a partir de las 5 o 6 zonas Como maxi O sea Van a poder hacer 5 o 6 zonas rojas Sin mal olor Si no les escupe un tóxico Si ustedes Han hecho más zonas Sin mal olor Déjenme en los comentarios Quiero saber cuál es el punto Algún día haré una guía de eso Que quiero testearlo Guía del mal olor Como ya les dije antes Así que bueno Tienen también cuánto Pide cada chuela hierro En pantalla Así que Bueno Tienen todos los datos Y si quieren esos excels Los tienen en mi discord En la descripción Así que bueno Ese fue el video De las zonas de roble Creo que dije Todos los tips Que se podían dar Atentos con la ropa Cuando se te puede romper Para hacerla reforzada Porque se la pueden reforzar En la misma atalaya Déjense las cosas Y bueno Terminemos el video Bueno gente Por fin Por fin Hemos hecho el video Que tanto han pedido Espero que lo valgan Espero que lo valga Porque me va a costar Un huevo hacerlo Me costó un huevo hacerlo Me costó un huevo Me va a costar un huevo Editarlo Porque también lo edite Así que disfrútenlo Porque seguramente Sea un poquito largo No sé cuánto 15 o 20 minutos Debe durar el video No sé todavía Lo sabré cuando lo edite Así que espero que les haya gustado Que les guste tanto Como me costó a mi hacerlo Si les gustó mucho Suscríbanse al canal Activen la campanita Y denle like Después Tienen la descripción El Discord El Instagram El Twitter Y la plataforma morada Donde hago streams Todos los días Menos los martes Donde tengo drops Que llegan ahora Que los arreglaron Así que gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós